Música ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nueve de la noche en punto. Estamos iniciando un nuevo capítulo del 9 de Bombástico, el programa de hinchas de Unión Española. Hoy día, capítulo 36, con un invitado. Pero lo primero, saludar a toda la gente que está conectada y dejar su like, porque tenemos que llegar a 150 likes. Hoy día, por lo menos, el 8 día llegamos a 200, hoy día partamos a 150. Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo. Bueno, vuelve a Unión Española y aprovechamos ya de recibir y darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Leandro Garate, que ya se conecta al programa El Nuevo de Bombástico. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de los hinchas de Unión Española. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo han sido estos primeros seis meses en Santiago? Adaptarte a una ciudad nueva, a pesar de que jugaste en Barnechea, vienes de Coquimbo. ¿Cómo han sido, primero a nivel personal estos meses en Santiago, para después entrar a lo futbolístico? Bien, bueno, sí, lleva un poquito de adaptación. La verdad que yo estoy contento acá. Estoy disfrutando. Me gusta Santiago, así que, nada, estoy tratando de que la adaptación sea lo más rápido posible. Entremos un poquito a contar tu historia. Tú jugaste las inferiores de River Plate por varios años, que es algo que no es de común conocimiento, chelos hinchas de Unión Española. ¿Por qué elegiste River Plate en Buenos Aires? ¿Te quedabas más cerca? ¿Tenías algún conocido que te llevó a River? ¿Por qué llegaste al equipo millonario? Bueno, yo a los 14, 15 años fui a una prueba. Estuve probando una semana con los chicos de mi edad. Y bueno, anduve bien y me tocó quedarme. Estuve tres años y medio, estuve en River. Y bueno, después me tocó irme. Pero la verdad que he aprendido mucho ahí en River y esos años de formación, la verdad que me sirvieron mucho para mi carrera. Cuéntame algún entrenador, algún compañero que tenga cierto nombre hoy día en el fútbol, que te haya tocado ser partícipe en esos años. ¿Hay alguien al cual puedes recordar? Sí, mucho. Llega un momento en inferiores que se juntan tres edades. A mí me ha tocado compartir con muchos jugadores que hoy en día están en primera división, que han jugado en Europa o están jugando en este momento en Europa. Como Lanzini, Cranevite, Alba Alanta, Juan Casar. Muchos, muchos jugadores. La verdad que he tenido compañeros muy buenos. Estamos conversando con Leandro Garate, el centro delantero de Unión Española. Nos está contando un poquito sus inferiores en River Plate. Y otra cosa relevante, que no es tu primera aventura de extranjero. ¿Jugaste en Noruega, Leandro? ¿Te tocó ir a Europa? ¿Eso es así? Exacto, sí. Estuve seis meses, jugué segunda división. Me tocó ascender en Noruega. Así que fue un lindo paso, una linda experiencia. Lo disfruté. Hice un poco de frío, pero bueno, uno estando ahí se acostumbra un poco también. A ver, pero ¿cómo es para alguien que vive en Buenos Aires que le diga, te vas a jugar a Noruega y uno se mete al computador y ve que el verano dura 30 días, que amanece muy temprano, cinco de la mañana y a las tres y media hasta tarde? ¿Tú lo pensaste en algún momento no ir o siempre dijiste que hay una oportunidad que hay que tomar? No, cuando surgió la verdad que me gustó la idea, salir de Argentina a conocer una experiencia nueva, un fútbol, más allá que el fútbol es fútbol en todos lados, es un fútbol distinto. Quizás la verdad que salir a aprender de otra cultura, a conocer, a tener nuevos compañeros, la verdad que en su momento estuvo muy bueno y al igual que lo que me pasó en River en Inferiores no lo cambio por nada, porque todo sirve como aprendizaje y para crecer. ¿Y cómo será tu llegada a Chile? ¿Quién te dice hay una oportunidad en Chile para venir a jugar a Balnechea? ¿Un representante? ¿Alguien te llama del club? Cuéntanos un poquito esa historia. Sí, bueno, mi representante, Gustavo de Besa, consigue la oportunidad esta de venir a Balnechea. Yo había terminado en Arsenal de Sarandí, jugar ahí, estuve a préstamo, estaba en otro club de segunda división de Argentina. Arsenal no hace uso de la opción de compra, entonces bueno, termino quedando libre en Brown de Agro Gay y surge para venir a Chile. Y la verdad que vine para acá y estuvo muy bueno. Arnechea la he pasado bien, he aprendido mucho y como primer paso aquí en Chile estuvo muy bueno. Quiero leer los comentarios, Leandro, de nuestros amigos. Aquí Joaquín Martínez Larrondo dice, grande Leandro. Felipe Javier Barcarce dice, vamos Leandro, mierda. Salvador Fernández dice, saludos de Punta Arenas, un saludo grande a Garate por haberle hecho los goles con los gorros y los huevos, en vez de huesos, que tuvo para patear el penal, ya lo vamos a comentar. Juan Carlos Muñoz también te saluda, desde Linares. Andrés Reinares dice, saludo Leandro, que sea un tremendo año. Felipe Barcarce dice, qué buen invitado. Estamos conversando con Leandro Garate y comentando distintos aspectos de su carrera. Ahora, cuéntame Leandro, porque tú jugaste en Coquimbo Unido, te tocó ser parte del equipo que ascendió. ¿En qué momento, al término de finalizar la temporada 2021, se te comunica que existe la posibilidad de unión española? ¿Cómo se ve esa historia? Bueno, me pasó algo parecido a cuando terminé con Arsenal. Tenía opción de compra, estaba préstamo y tenía opción de compra. Y bueno, salí campeón en los dos lugares y ninguno hizo la opción de compra. No utilizó esa opción. Así que bueno, empezamos a buscar nuevos caminos con mi representante y surge la posibilidad de unión. Hablé con César y bueno, había un lindo proyecto. La verdad que uno cuando le nombran unión española, obviamente que le mueve un poco el piso, porque es un gran club acá dentro de Chile. Un club con mucha historia, así que nada, quise aceptar este desafío. Y bueno, hoy en día trato de estar a la altura del club. Leandro, cuando un jugador argentino como tú, que está en regiones, en Coquimbo, que es un equipo importante de la cuarta región, asciende y le dicen Unión Española, ¿es Unión un equipo ideal para seguir ascendiendo en la carrera, teniendo en cuenta que es un equipo grande, pero que no tiene la presión de los tres equipos más importantes de Chile, como son Colo Colo, la Uy Católica? Sí, igualmente yo creo que la presión se la pone uno mismo. O sea, la presión de siempre querer crecer, de pelear cosas importantes, de ganar campeonatos, de estar a la altura de lo que es un club y otro, creo que es un paso importante en la carrera de uno. Y bueno, yo trato de aprovecharlo, trato de crecer y de hoy en día hacerlo mejor para que Unión Española le vaya lo mejor posible. Cuando llegaste a Santa Laura a integrarte a la pretemporada en enero, ¿qué fue lo que te dijo César Bravo de los aspectos que requería de tu juego más allá de los goles? ¿Qué conversaste con el técnico? No, bueno, Unión tiene ya su identidad de juego, yo creo que la viene teniendo hace muchos años, tratar bien la pelota, atacar mucho, asociarse mucho. Bueno, yo estuve como tratando de adaptarme al equipo, de conocer a los chicos, hay muy buenos jugadores, y la verdad que bueno, trato de mejorar todos los días para desempeñar bien mi papel y hacerlo bien para el equipo. Cuando llegaste a entrenar, los primeros días, ¿qué jugador de Unión te llamó la atención? Bastián Yañez, Méndez, ¿hay alguien que tú te hayas generado ese como wow, este juega mucho? Sí, hay muchos, bueno, Bastián, Víctor, el Flaco Villagra, hay muchos chicos, hay muchos, y bueno, casualmente todos que son del club, que hacen muy bien las cosas y que le está yendo bien, y bueno, por algo están jugando, por algo son piezas fundamentales en lo que es la armada del once titular hoy en día. Estamos conversando con Leandro Gárate, este es el capítulo 36 del nuevo bombástico, nos acompañan 44 hinchas de Unión Española en este momento, los que quieran hacer sus preguntas, las vamos a ir leyendo y vamos a estar conversando con Leandro, quien ha tenido la gentileza de conversar con el programa, porque siempre es importante conversar con los jugadores que son titulares en Unión Española que han llegado y que han ido aportando cosas. Los números, Leandro, dicen algo indesmentible, siete goles de esta temporada, un gol a defensor amistoso internacional, un gol a Antofagasta, Santa Laura, su americana, y cinco goles en el campeonato, lo que te da un total de siete goles, lo que te confirma como el artillero de Unión en esta temporada. ¿Esos siete goles para ti están dentro de la meta que te planteaste en este primer semestre? La meta que yo me he planteado es tratar de andar bien, de jugar bien para el equipo, de servirle al equipo. Obviamente que uno es delantero y, como se dice, vive del gol. Pero bueno, es una marca que yo obviamente quiero superar, es una marca que es algo que un poco que tengo pendiente, porque el delantero tiene que hacer más goles. Así que trabajo para eso y quiero terminar el año con una mejor marca. Aquí Rodrigo Medina hace una pregunta interesante. Hola, Flaco, le quiero preguntar a Leandro cómo ha sido el cambio de división. ¿Qué te ha pasado con eso? ¿Es muy distinto el fútbol de segunda con el de primera? Sí, sí, es distinto. Hay otras presiones. Uno, no sé, quizás el año pasado en Coquismo me tocó jugar con jugadores más grandes que por ahí te sacaban un poco la presión y hoy, bueno, tenemos un plantel de edad, un promedio de edad bajo, así que creo que todos tenemos que hacernos juntos en equipo protagonista y sacar adelante los partidos. Así que sí, se siente un cambio en la división, obviamente. ¿Hay una diferencia? ¿Es más física la segunda? ¿Es más física la primera? ¿Es menos técnica la segunda? Cuéntame los matices. Sí, puede ser un poco que la segunda división sea un poco más física, se pegue un poco más. Hoy el Barrett también en primera ayuda mucho a que no haya tantos roces físicos y hay un poco más de dinámica. Y, bueno, obviamente, quizás en calidad de jugadores también hay un poco más, obviamente. Revisando las estadísticas de tu campaña en el primer semestre de Número Española, tú tuviste un muy buen arranque, Leandro, en goles, porque segundo partido amistoso ante defensor marcaste. Primera fecha del campeonato palestino le marcaste. Y primer partido de ida por los americanos Fagasta le marcaste. Ese arranque tan positivo en cuanto a goles, porque un delantero necesita los goles, ¿te sirvió como un envío anímico para poder decir aquí estoy y ya me estoy adaptando a lo que es Unión Española? Sí, obviamente. El gol siempre suma para la confianza, pero a mí lo que más me interesa realmente es que sirva para que ganemos, para que el equipo gane. Obviamente es lindo convertir siempre, pero como le digo, cuando el equipo gana es todavía más lindo. Así que, nada, uno trabaja para eso, trata para cuando tenga las opciones de gol meterlas adentro y bueno, sigue trabajando para eso. Jonathan Toledo dice ojalá Garate te destapes en la segunda rueda y nos calle en las bocas y nos regales esa copa que todos soñamos. Aquí está el papá de Bastián Yáñez que se conecta permanentemente a este programa y dice hola, excelente jugador, felicitaciones. Y Adolfo Enrique dice un saludo a Leandro y los mejores deseos para él y para Unión Española. Hay algo que se ha destacado mucho. Te tocó en un momento salir del equipo y entras con Colo-Colo y en el momento en que te toca que se cobra la falta penal ahí hay una pequeña conversación con Mende. ¿Estaba planificado que ustedes eran los designados o tú tuviste la galla en ese momento para decirle a Víctor yo pateo? No, bueno, no tenemos designado como para patear penal. Yo creo que el que más se siente con confianza en el momento para ejecutarlo lo hace. En ese momento Sí, te escucho, Leandro. ¿Ahí? Sí, te escucho perfecto. No, te estamos escuchando. Nos contabas que no estaba definiendo quiénes son los pateadores de penales. Sí, que bueno, que quizá en el momento de patear ¿Sí? Exacto. Y que en el momento de patear el penal bueno, el que se siente con más confianza por ahí lo ejecuta. Me ha tocado a mí a Víctor lo ha tocado con con Católica y bueno en el momento Uy, tenemos una pequeña interferencia ahí en la comunicación con Leandro Garate estamos conversando en el 9 de Bombástico con el artillero Unión Española siete goles en la temporada ha tenido un pequeño problema con el internet pero ya se va a volver a conectar. Estamos conversando quiero saludar a los amigos está Salvador Fernández está Cabrero está Jaime Espinoza está Andrés Fischer está Rodrigo Osorio y ahí se vuelve a conectar Leandro Garate Leandro, te repito la pregunta sobre la definición de los penales porque con Católica patea Víctor Mendes con Antofagasta tú tomas la pelota de inmediato y lo pateas tú y lamentablemente no es gol y con Colo-Colo que lo que me llamó atención estando en el estadio tú venías entrando no es tan fácil para un jugador frente a Colo-Colo con mucha gente de ellos agarrar la pelota y tener la personalidad ¿no está definido quiénes son los pateadores de Unión? No, como le decía bueno creo que en el momento del penal por ahí el que se siente con más confianza por ahí trata de ejecutarlo le ha tocado a Víctor con Católica ese día yo también quería patear y lo vi con confianza a él y lo pateó él otro día bueno el día de Antofagasta él me dijo patealo vos y bueno así sucesivamente a veces toca que entre a veces no pero bueno uno trata siempre de hacerlo de la mejor manera Leandro cuando te tocó salir del equipo titular ¿cómo lo asumiste? ¿como algo propio del fútbol? ¿o resentiste anímicamente que quizás se te estaba exigiendo algo que no podías entregar en las primeras fechas del campeonato? No cuando me tocó salir creo que primero jugó el Cone estaba mejor estaba mejor él y tenía que jugar y me pareció bien me pareció acertado un cambio acertado por César así que a mí si me toca ser titular me toca ser suplente yo trato de apoyar de aportar y que al equipo le vaya bien Ahora eso no es tan fácil sentirlo porque uno lo puede decir pero cuando a uno lo sacan todo jugador quiere jugar a ti te sacan y tú estás diciendo algo muy concluyente sentiste que con él estaba mejor que tú ¿por qué manifestas eso Leandro? Porque uno entrena todos los días y lo ve todos los días y en los partidos al Cone le tocaba entrar y lo hizo muy bien es más se ganó su lugar de titular y terminamos jugando los dos por la manera y la forma que estaba él así que me pareció lo que le digo me pareció en su momento me pareció acertada la decisión del técnico Estamos conversando con Leandro Garate jugador de Unión Española esto es una pregunta que mucha gente del fútbol se hace ¿por qué se te vio mejor jugando con otro 9 como con Eli y lograste quizás ubicarte mejor en la cancha? ¿te acomoda más jugar con Vicente o fue algo circunstancial que le hayan echado como segundo 9? En un momento lo hablamos con César y él me preguntó y sí yo me siento más cómodo jugando con un doble 9 o con otro delantero que me acompañe en ataque yo me siento más cómodo después bueno también entiendo que cuando jugamos con uno también el equipo lo hizo bien así que trato siempre de adaptarme y hacer un poco lo que me pide el cuerpo técnico Aquí Jaime Espinosa dice ha sido muy criticado Leandro pero se agradece la encheca y el carácter eso es muy valorable ojalá sigas tapando bocas amigo ¿cómo te manejas con el tema de las críticas las redes sociales que hoy día existen donde toda la gente opina las lees no te enteras lees consumes a los medios de prensa o la verdad que termina el partido y te refugias en lo tuyo Leandro Yo la verdad que si uno lee porque a veces bueno mencionan en un comentario de eso y llega un poco la notificación y eso pero la verdad es que no le doy pelota trato de mejorar todos los días trato de hacerlo bien de divertirme porque esto es un juego y bueno yo quiero que a la Unión le vaya bien y supongo que el hincha si le toca criticar o insultar o lo que sea debe ser porque quiere que a Unión también le vaya bien Aquí Andrés Fischer dice que bien Leandro tu altura de mira habla muy bien de ti te ha tocado jugar y yo diría como nunca la Unión Española con muchos delanteros porque hemos tenido muchos cambios ha estado Ibañe ha estado Norambuena ha estado Coneli ha estado Bastián Yane ¿a ti eso te ha facilitado o te ha complicado no tener también también ha estado Loli Piñeiro no tener un un tándem ofensivo más definitivo o tú crees que son pruebas habituales del fútbol no yo creo que que todos bueno todos los que nombró usted y todos los que los que componen hoy el el plantel de Unión todos los delanteros son muy buenos delanteros todos lo hacen muy bien yo creo que los cambios fue más más por buen rendimiento en la competencia que por mal rendimiento así que como le decía yo trato de acoplarme a ellos trato de 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 ser de jugar en función del equipo y de de estar donde me toca estar ya sea para terminar jugada para no sé descansar con la pelota lo que sea que me toca hacer trato de hacerlo de la mejor manera posible una de las cosas que yo estaco Leandro es que en el momento en que entra Vicente Coneli como segundo delantero o como tercer delantero junto a Bastián Yáñez tú te recoges un poco más y comienzas a mejorar lo que significa el pivot a ti te facilitó que Coneli se ubicara en el punto penal y que tú salieras un poquito del área a bajar las pelotas Sí bueno es un poco el juego que me gusta por ahí ser como como un pivot para el equipo tratar de de bajar pelotas para la segunda jugada y y bueno jugando con con 2-9 quizás si yo me recojo un poco Coneli podía podía utilizar el lugar que que yo dejo vacío y bueno tratamos de hacerlo los dos igualmente el Cone también lo hace muy bien Aquí Rodrigo Medina vuelve a repetir pregunta y dice quiero preguntarle Leandro ¿qué significa su celebración y a quién se la dedica? ¿Familia? ¿Algún amigo? ¿Señora? Cuéntame ¿de qué se trata tu celebración? Hay harta gente que ha preguntado por eso No, es una celebración que vengo haciendo ya hace un tiempo cuando jugaba en Arsenal teníamos un doctor que que siempre nos jodía y decía ustedes cuando andaban un gol festejan como que están re locos porque para jugar al fútbol hay que estar un poco loco decía así que nada es un poco viene desde ahí y la verdad que que me ha quedado y la sigo haciendo Leandro Garate ¿qué crees que te está faltando en tu juego para mejorar? ¿Entender mejor la jugada de Bastián Yáñez de Mendes la ubicación el remate final ¿cuál sería la autocrítica que te podrías hacer respecto a este primer semestre en Unión? Sí, varias cosas varias cosas la verdad que yo creo que todos los días se aprende todos los días lo que sale bien se puede mejorar y lo que y lo que no está saliendo se puede incorporar así que nada trabajo todos los días trabajo desde lo físico desde lo futbolístico para hacerlo mejor todos los días Y ahora que ha llegado Octavio Rivero ¿crees que puedes jugar con él? ¿cómo ves la llegada del jugador uruguayo? quedó un poco pegado ahí ¿pudiste escuchar la pregunta Leandro? ¿pudiste escuchar la pregunta Leandro sobre la llegada de Octavio Rivero? ¿cómo ves la señal de que el uruguayo se haya sumado al plantel? estamos con un pequeño problema de señal estamos conversando con Leandro Garate hay harta gente conectada recuerden dejar su like para que el programa pueda a ver aquí voy a sacar estoy ahora sí Leandro ¿estás ahí? sí se estaba cortando un poquito ¿qué te pareció la llegada de Octavio Rivero? ¿lo ves como algo positivo? ¿crees que puede ser que juegues tú con él también? sí obviamente obviamente que si Octavio es un gran jugador ha tenido pasos muy buenos acá por el fútbol chileno la verdad que me parece un gran aporte y ojalá ojalá se sienta bien y ojalá esté contento con el grupo y con el club y pueda dar lo mejor de él porque yo creo que nos va a ser de mucha ayuda ¿existe algún jugador en la Unión Española más veterano que te haya podido aconsejar algo como Sebastián Jaime por ejemplo conversa tú con jugadores que tienen un mayor recorrido en el club sobre cosas que pudiesen mejorar ya sea en tu puesto específico o como adaptación al grupo? con todos no necesariamente porque sea más veterano yo trato de siempre tener buena comunicación con todos y ver en dónde podemos mejorar ver en qué estamos fallando siempre achicar un poco el margen de error para cuando no salen las cosas tratar de que empiecen a salir tenemos un grupo muy alegre muy abierto a corregir los errores así que bueno yo creo que estamos peleando en las posiciones arriba por cómo está el grupo fuerte entre nosotros digamos sí eso que está comentando Leandro Garate es muy importante el grupo está muy sólido el grupo está unido creo que una vez terminada la eliminación de la Copa Sudamericana de Ruto Fagasta el equipo viró Leandro ¿estás de acuerdo tú con eso? con Curicó se arrancó una nueva era y entramos ahí en una seguida de partidos donde empezamos a ganar empezamos a ganar empezamos a ganar y hoy día Unión ha terminado la primera rueda en lo más alto de la tabla ¿tú crees que eso tiene mucho que ver con el convencimiento y unidad del grupo? Sí puede ser a ver la eliminación es algo que no nos esperábamos teníamos mucha confianza en 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 pasar a la fase de grupo de la Copa pero bueno son golpes que por ahí te da el fútbol y hay que estar fuerte para revertir la situación y creo que que lo hemos logrado y hoy en día queremos pelear para para meternos en una Copa Internacional de lleno y bueno dejar atrás ese mal resultado Aquí Andrés Fischer te pregunto una pregunta más personal más íntima ¿Quién es tu mejor amigo dentro del plantel o parte de tu grupo más cercano? ¿Quién es tu compañero con el que con el que compartes el mate por ejemplo dentro del plantel? ¿Quién ha sido tu partner en ese sentido? Con todo no, con todo yo no tengo problemas con nada y siempre como le decía el grupo está está bien está muy unido compartimos mate entre todos nos reímos entre todos entrenamos a full entre todos la verdad que que ha tocado un grupo muy lindo y eso eso siempre se agradece y se valora La otra vez me tocó ver un entrenamiento de usted en Santa Laura tuve la suerte y me llamó la atención que Piñeiro es un hombre divertido en su manera de ser se ríen mucho con él y te contagia también algo importante que los equipos estén contentos obviamente como está ganando el equipo ¿te parece que la personalidad de Piñeiro también ayuda y contribuye a eso? Sí, sí el Loli está todo el tiempo así como lo vio usted está todo el tiempo él el Benja Galdame el Tommy mismo la verdad que tenemos un grupo por suerte muy alegre y esa alegría se transmite y a la hora de ser competitivo yo creo que todo el grupo también está metido a full para la competencia La pregunta del millón Leandro Garate ¿para qué esta unión en este segundo semestre? ¿se le puede prometer al hincha que se va a pelear el título hasta el final o va a depender de muchos factores la extensión del plantel de cómo anda el Colocul y Nublense ¿cómo ves esta segunda parte del año? No como prometer se puede prometer de que vamos a hacer lo mejor posible para seguir sumando puntos para estar en las posiciones de arriba y para que Unión esté a la altura del club que es así que nada esperemos seguir peleando arriba esperemos seguir sumando de tres hacernos fuerte local y bueno hacer buenos papeles en todas las canchas aquí Luis Gil pregunta ¿de quién es hincha en Argentina? me imagino que River o tienes otro equipo de los amores no, soy hincha de River sí hincha de River ¿y lo sigues? ¿estás pendiente? sí, sí todo el tiempo sí, sí ¿lo fuiste a ver con Colo-Colo o no dio para tanto? ¿lo fuiste a ver? sí, fui con mi hija perfecto ¿y qué tal? ¿estuviste con el plantel o no tuviste la posibilidad? no, no, no fui solamente a la tribuna vi el partido y volví para la casa o sea uno lo sigue porque bueno yo de chiquito soy hincha de River me tocó bueno, crecer y tener mi formación ahí así que estaba acá cerca y aproveché vuelve el fútbol Leandro el domingo el debut en Copa Chile en Toballe me imagino que con la ilusión de comenzar bien en el segundo semestre ¿estás esperanzado en arrancar como titular este domingo? sí, obviamente queremos queremos hacer un buen papel en la Copa creo que tenemos plantel para pelear los dos frentes así que queremos hacer un buen papel sobre todo de local y bueno no subestivar al rival porque está en otra categoría y salir a ganar como lo intentamos hacer cada vez que nos toca jugar ¿cómo te has sentido en Santa Laura? ¿qué te ha parecido el estadio la catedral un estadio bastante rioplatense sin pista de atletismo con la gente encima te has sentido cómodo a pesar de que la cancha no estaba en buenas condiciones en esta primera parte del año ¿qué sensación te ha generado el estadio Santa Laura como escenario futbolístico? sí, bueno mientras estaba en Coquimbo un partido nos tocó hacer de local contra Copiapó me acuerdo y bueno tuve la suerte de conocer la cancha ahí pero bueno se decía obviamente que se siente distinto cuando uno juega de local con el apoyo de su gente así que me parece un muy lindo estadio está muy bien ubicado la verdad que a uno le gusta jugar de local ahí estamos conversando con Leandro Garate vamos Garate a darle con toda esta segunda ronda Andrés Fischer dice la furia siempre bancará a todos los jugadores en máster mucho éxito Leandro para este segundo semestre Rodrigo Osorio dice algo que es importante porque uno tiene que medir a los jugadores con pelota y sin pelota y aquí Rodrigo dice que es tácticamente muy útil ¿tú le das también valoración a eso Leandro? más allá de los goles sí, obviamente sí, sí yo creo creo que el gole es lo más difícil del fútbol porque bueno todos los equipos juegan para hacer goles y todos los equipos juegan para defenderse que no le hagan goles pero bueno como le decía hoy yo trato también de sumar desde lo táctico trato de sumar desde, no sé el movimiento invisible quizá en una presión quizá en ir a recuperar una pelota en peinar una pelota trato de de hacer todo eso de la mejor manera posible y bueno si bien acompañado con gol mucho mejor mira este comentario Carlos Muño Leandro no me has convencido hasta ahora pero creo que puedes dar más no te rindas y el estar hoy en el programa es tener unos cojones que debes demostrarlo en la cancha un gran abrazo te quiero contar que mucha gente se sorprendió de que vinieras al programa porque sentían que estabas en deuda con Unión Española y yo conversando con la gente decía mira es el goleador de la temporada 2022 de Unión Española con 7 goles nadie ha hecho más goles que Leandro Garate ¿tú crees que esa personalidad te va a ayudar para poder entregarle a Unión lo que está esperando de ti que son los goles? si a ver yo no me siento en deuda con nadie yo entreno al 100 juego al 100 y trato de que que la Unión le vaya bien obviamente que esto es fútbol y es parte de las críticas es parte de que a alguien le pueda gustar y a otros no pero bueno como le digo yo trato de hacerlo lo mejor posible para que el equipo gane y para que Unión le vaya bien estamos ya en el cierre de la entrevista lo conversado y lo pactado con Leandro Garate eran 30 minutos llevamos 30 minutos exactos el partido del día domingo es el debut en Copa Chile de Provincial Ovale domingo 6 de la tarde debiese ser titular Leandro Garate el equipo ya está trabajando hoy día se integró Manota Mejía ¿o no? ¿el plantel? sí, sí, sí volvió del seleccionado perfecto entonces debiésemos tener casi la dotación completa en este momento quiero aprovecharle las gracias Leandro por compartir tu tiempo una hora difícil segundo por destacar que a pesar de todo lo que se pueda comentar has hecho 7 goles esta temporada tercero que asumiste salir de la titularidad y lograste retomar la titularidad que es algo no menor sobre todo si te toca enfrentar a Colo Colo y hacerle los goles y cuarto por conversar con nosotros porque al final lo que uno habla con la gente de Unión Española es que es importante que los jugadores conversen también con los programas partidarios y también con los hinchas te quiero dar las gracias por esos cuatro puntos que yo me parece que son muy destacables Leandro no, por favor muchas gracias a usted por la invitación y bueno como le digo uno trata de hacer las cosas bien trata de estar a la altura y bueno ojalá a Unión le vaya bien que es lo que todos queremos mira aquí dice buenas noches bien Garate no hay que subestimar se siente cómodo en la posición que lo pone el DT ya lo contestó aquí dicen a mí me gusta el juego de Garate creo que suma bastante más allá de los goles sobre todo cuando juega con él y arriba pregunta ¿cuánto dura tu contrato? ¿estás aquí un año o dos Leandro? dos años dos años de contrato perfecto y aquí último comentario varios goles han salido de pivotes tuyos ejemplo con O'Higgis Leandro te mando un gran abrazo a concentrarse a descansar y el domingo estaremos en la catedral apoyando Unión Española ojalá que te toque convertir y que podamos avanzar en esta fase Copa Chica ojalá que sí que podamos hacer un buen papel y que sea un buen inicio del segundo semestre muchas gracias por la invitación gracias a ti y buenas noches a descansar y vamos Unión arriba buenas noches hasta luego hasta luego Leandro Garate vino al programa conversó con nosotros asumió que no estuvo a la altura reconoció algo que no es tan fácil en el fútbol decir que el compañero estaba mejor lo dijo acá en el nuevo bombástico que con Eli el bicho estaba mejor que yo y asumí también nos contó que lo van conversando con Méndez a quien le toca patar con Católica dijo Méndez yo pateo con Antofagasta le dijo Víctor Felipe patea tú aquí Roberto Salgado dice buenas noches flaco he sido crítico de Garate pero me gusta que estén programando la cara eso se respeta siempre vamos rojo de corazón un abrazo Leandro muchas gracias por la entrevista mis mejores deseos gracias Don Leandro un caballero en unión todo se suma Luis Torres Grande Garate te rebanco a mil y ojalá que esta segunda parte sea mejor para para Leandro Garate bien Garate se banca las críticas le tengo fe al hombre vamos a lo que vinimos ¿por qué? porque este es el programa del nuevo bombástico el programa de hinchas de unión española capítulo 36 estuvo Leandro Garate con nosotros y lo relevante que alguien me pueda informar tienen que dejar su like tenemos que llegar a 150 hoy en este momento 75 personas están conectadas al programa y me gustaría que me dijeran cuántos likes tenemos para poder seguir conversando y hablando de lo que es unión española próximo partido de unión este domingo con Chovalle domingo 19 día el padre 6 de la tarde Santa Laura no hay televisión tenemos que ir a la cancha tenemos que ir a la cancha Andrés Reinares dice no es fácil ser 9 en unión es verdad no es fácil una historia rica de grandes jugadores así que ¿cuántos likes tenemos? para que me puedan contar cuánto llevamos recuerden que este programa es una idea original de Reseteo www.reseteo.cl van a ir al estadio el sábado es importante que estemos en el estadio 33 likes no muy poco muy poco no me muevo aquí por menos de 50 o 70 somos 70 personas que cada uno de los 70 ponga su likes deberíamos ya aquí alguien pregunta flaco aún no me habilitan el pase de movilidad ¿qué puedo hacer? es que eso no depende ni de Unión ni del NFP depende del Ministerio de Salud entiendo que dura entre 48 a 72 horas la convalidación si te vacunaste hispano el miércoles va a estar el filo hay gente que se ha vacunado jueves y el viernes en la mañana lo tiene habilitado no sé si depende por la zona la región una lástima y si no vas a tener que escuchar a los amigos de Independencia que van a transmitir el partido porque no hay televisión Rodrigo Andrés pregunta ¿suena algún otro refuerzo? como lo comentamos en el penúltimo capítulo es muy probable que no llegue nadie más a Unión Española se estaba conversando con un volante nacional pero no era un gran deseo en términos de que hay que traerlo sí o sí lo que sí había pedido César Bravo es traer un 9 y se le trajo a Octavio Rive Pedro Gómez sin un 10 de verdad es difícil ser un 9 goleador tiene razón Pedro también y saludos desde Punta Arena ojalá pudiera ir ah hispano dice que se vacunó hoy me dijeron que era una semana yo entiendo que son tres días pero no sé si son hábiles en una de esas tiene suerte Andrés Reynare me pregunta si va a llegar otro refuerzo yo entiendo que no va a llegar nadie más cerramos siempre se dijo que iban a ser uno o dos nunca los tres y yo creo que va a ser uno nomás Leito en alguna posibilidad de llegar a Unión no lo veo no lo veo dos por uno el domingo qué buena noticia dice Felipe Javier Balcarce y este es el espíritu del programa flaco acá va a dar dos likes uno por mi celular y otro por la TV lo escucho por celular y lo veo por TV yo los otros programas de Unión también lo veo por la televisión y los comentarios por el tablet entonces así voy comentando muchas gracias por su like el día del padre el domingo para saludar a sus papás y nosotros obviamente vamos a ir en masa al estadio porque es dos por uno y nosotros necesitamos apoyar a Unión Española quiero contarles algo a ver se está viendo Gustavo Javier Canales técnico del equipo de proyección de Unión Española ídolo referente del club bicampeón campeón del torneo 2013 campeón de la Supercopa un jugador indiscutiblemente alabado por la gente de Unión Española un jugador querible cuando un jugador deja de ser Gustavo Canales y es Gustavo es porque penetró tuve la suerte tuve el privilegio tengo la suerte porque esta profesión de periodismo me ha dado la suerte de conversar de compartir de acercarme de conocer mucho a Gustavo Canales he compartido con él muchas pasajes de su trayectoria y y tuve la posibilidad de entrevistarlo para el libro de Unión Española Lampa y quiero decir algunas cosas más allá de la entrevista lo que juega el equipo de proyección me tocó ver el partido amistoso frente al equipo alternativo de Rodelindo Román el equipo de autoridad lo primero que me llamó la atención es la intensidad algo muy san paulista presión arriba como corría el nueve Gastón Gómez tratando de marcar la salida cada uno de los jugadores de los diez jugadores de campo más el arquero activados al momento de ir a la recuperación de pelota desde el diez pasando por el seis pasando por el ocho el puntero derecho una personalidad para jugar una personalidad para ir a las pelotas día y día que a mí me dio gusto el equipo de proyección que dirige Gustavo Canales es realmente admirable cómo juega cómo proyecta cómo transmite me dio gusto ver cómo juegan los chicos de la proyección no quiero destacar nombre quiero destacar lo que está haciendo Gustavo Canales creo que es muy importante a la actual ADN el fútbol de Unión Española de tener la pelota controlarla hacerla circular y generar un juego ofensivo y vistoso Gustavo le está agregando algo que es muy relevante tiene el fútbol que es no pararse jugar presionar ir arriba son un cohete me parece increíble lo que está trabajando Gustavo Canales se lo comenté él está muy contento se nota en la foto de ahí que nos tomó nuestro amigo Gonzalo Villagra está contento está motivado ha mejorado los jugadores ha mejorado el equipo la gente lo quiere los jugadores lo respetan yo creo que todo lo que está haciendo Gustavo Canales en inferiores con el trabajo de Villagra de Sánchez de Keralto de Vladimir Vigorra de Ronald Yabar de Jiménez el Huachupé solo le va a dar buenos réditos a Unión Española porque entienden lo que es Unión Española nosotros no somos un equipo más somos un equipo importante somos un equipo de tradición somos un equipo de 125 años y Gustavo entiende eso Gustavo te dice yo no tengo otra cosa en la cabeza que ir a ganar yo voy a ir por el título de la categoría de proyección yo estoy aquí para hacer más grande Unión Española lo que es y cuando uno lo escucha uno se contagia porque es muy importante tener gente que transmite y que haya sido ganadora como Gustavo Canales lo que jugaba Gustavo lo que jugaba tiro libre penales por derecha por izquierda enganche cabeza para qué sigo o sea para qué sigo es un jugador de otro nivel para Unión Española quería comentarlo con ustedes lo que así lo que me tocó ver lo que me tocó ver de Gustavo Canales como DT creo que es muy positivo más allá de un amistoso creo que se transmite un técnico ganador creo que se transmite un técnico que mejora los jugadores creo que le ha agregado esta condición san paulista de presionar de ir a buscar los partidos se acabó esto en los equipos de Gustavo Canales que el 10 y el 8 que son buenos para la pelota no tienen que sacrificarse eso no existe en el mundo de Gustavo Canales el 8 y el 10 corrían de una manera que me llevó a dar gusto y estábamos compartiendo ahí con unos hinchas de Olindos Román y me decían cómo corren estos muchachos y cómo juegan ganaron 4 a 1 el fútbol no es solo correr y meter el fútbol también es jugar pero la actitud yo creo que se está haciendo un buen trabajo con Gustavo Canales con Gonzalo Villagre y con todos los exjugadores que he nombrado me alegro se los quería compartir con ustedes viene una entrevista a Gustavo Canales en el libro así que van a tener la posibilidad de poder leerla con los mejores momentos de su campaña en Unión Española a ver voy a dejar de compartir y voy a saludar a los amigos a ver André Fischer 47 likes flaco llevamos poco tenemos que llegar a 70 por lo menos somos 80 personas mi amigo Jorge Gaete director de Furiosos un saludo Jorge entiendo que vienes con Lucibel así que te esperamos por acá André Fischer dice que no se veía la imagen demasiada calidad María Angélica Rojas se suma al programa y nos dice hola saludos Rodrigo Andrés dice que pensé que era Canales con el Leo Rodríguez me mató me mató me mató con eso Joaquín Martínez dice flaco viste que Soccer Store dijo que la camiseta saldrá a finales de julio principio de agosto exactamente esa es la información que tengo yo entre el 20 y 25 de julio debe estar la camiseta a disposición de Unión Española y a la venta en tiendas lo dijimos en el nuevo bombástico el domingo y lo ratifica un gran proveedor de camisetas como es Soccer Store para que lo sigan en redes sociales Andrés Reinares dice un gentleman Gustavo Guillermo Sotro Leandro quiero la camiseta Unión Española aquí Pedro Gómez dice felicitaciones señor Concheras por llevar al programa un jugador muy criticado que respondió muy cortezmente y usted preguntó lo que los hinchas preguntarían yo pregunté lo que la gente quiere preguntar ¿qué autocrítica haces? ¿estás conforme con tu cantidad de goles? ¿por qué te viste mejor con Connelly? ¿quiénes son tus mejores compañeros de ataque? ¿para qué esta Unión Española? ¿tuviste un buen arranque? ¿cómo asumiste salir del equipo? el peli mismo tiene que ver con eso con preguntar lo que la gente quiere saber y me alegro que Garate haya aceptado la invitación habla muy bien de él eso habla muy bien de él eso y creo que los jugadores de Unión Española deben conversar más con la prensa a ver ¿qué más? Andrés Reinares buena noticia Mauricio los buenos de T tienen que estar en inferiores creo que Unión está reforzando mucho la cantera con buenos técnicos Jonathan Antonio flaco ¿cómo vio Claudia Espinosa la vez que empieza a agarrar camiseta en Unión no estaba Claudia Espinosa porque yo fui el martes a Lampa cuando se jugó el amistoso con Roberto Román y el día miércoles jugaban con San Joaquín y Claudia Espinosa estaba citado para jugar en el equipo titular o alternativa Unión Española no lo vi a jugar a Claudia Espinosa Roberto Salgado dice Gustavo Canales mentalidad ganadora guerrero y amor a la camiseta eso siempre será así y lo está enseñando y transmitiendo a los juveniles Walter Ubrich dice gran comentario flaco nuestro amigo Victorino Verdira me dice saludos desde Panguipulli a ver si nos puede ayudar alguien con esto José Tomás Iglesias flaco salí positiva en COVID el lunes ¿se puede ir al estadio domingo? estoy casi seguro que no no son siete días o sea tú podrías ir al estadio el martes lamentablemente tienes que escuchar Independencia Hispana Independencia Hispana Salvador Fernández qué alegría flaco escuchar esas palabras de los chicos que entrenan canales Rodrigo Andrés grande flaco tremendo programa Danilo Maldonado flaco venden a entrar en el estadio yo creo que no se ha vendido entradas desde que empezó la pandemia y no creo que sea la excepción ahora todo se vende por punto ticket y hay que aprovechar que es dos por uno así que aprovechen de ir al estadio yo voy a estar en el estadio y nuestro próximo programa es el domingo a las nueve de la noche con el análisis incito ahí en la cancha donde hay que estar donde hay que ver la panorámica donde hay que ver cómo se plantó el equipo ojo con Provincial Ovalle ojo tomemos precauciones no miremos huevo a los rivales San Antonio Unido le acaba de ganar a Audax 2-1 y no lo puede creer Audax Italiano y ahora tiene un partido difícil de la vuelta entonces no miremos por encima del hombro es un rival que hay que respetar y tenemos que estar a la altura de lo que significa unión española José Tomás Iglesias gracias Flaco a alentar desde Independencia Hispana otra pregunta que hace Carlos Muñoz ¿Flaquito llega algún refuerzo más? yo entiendo que nadie más nos quedamos aquí nos quedamos con Octavio Rivero María Angélica Roja ahí estaremos el domingo Ricky Sepúlveda sería lindo ver a Juanjo Chávez el domingo se te hace una oportunidad y qué mejor que con la gente que lo apoye yo me la voy a jugar yo creo que Juanjo Chávez debuta el domingo 99,9 que Juanjo Chávez va a jugar el domingo su primer partido como titular en Unión Española tenemos que apoyar es un partido especial para él si llega a jugar el Juanjo Chávez tenemos que apoyar va a estar nervioso va a estar metido enfocado pero es un jugador que nos tiene que rendir así que a apoyar desde el minuto cero y hasta el 95 yo creo que va a jugar Juanjo Chávez Flaco dice Pablo Fernández ¿qué opinas de Benja Galdame? creo que no ha tenido las oportunidades que necesita creo que nunca ha jugado de 10 salvo un partido con Wander con Pellicer creo que le faltan minutos creo que le falta continuidad creo que no lo hizo mal en Rancagua de hecho el primer gol el de Gárate es un cabezazo del de Galdame que no tiene un físico tan grande creo que le faltan minutos creo que es aventurado dar un juicio sobre el desempeño futbolístico del Benja Galdame creo que le falta fútbol Pedro Gómez ¿qué se sabe la posible salida a Mancilla? se comenta que Ñublé se lo quiere no creo que salga a Unión Española no lo creo hay que golear el domingo dice Carlos Muño lo más probable es que no llegue ningún otro refuerzo podríamos traer a Isla o Día Unión pues al Guaso y Isla Flaco ¿tú crees que vamos a tener más jugadores jóvenes en el primer equipo? Silva, Spinoza, Galdame están considerados en el equipo bueno se dice que el domingo va a jugar Aranda no creo que juegue Claudio Spinoza pero yo creo que va a jugar Aranda el lateral derecho lo que me parece bien Aranda el lateral derecho y el Juanjo Chávez son mis dos apuestas con el diario del viernes Juanjo Chávez y Aranda yo creo que por ahí van dos sub-20 que pueden estar y pueden formar de la partida sí entiendo que vuelve Luis Pávez pregunta María Angélica Roja debiera jugar Lucho Pávez Muñoz escucharemos a Benja a Roset no será Darío Verdugo pero buen relator relata bien el Benja sí el partido el domingo lo grabarán se podrá ver después yo creo que TNT mandó a una cámara y lo graba es una buena pregunta a ver si lo podemos averiguar y lo contamos Felipe Javier Balcarce el mejor programa de Unión lejos estamos aquí con todo Independencia Hispana también hace sus cosas bien Independencia Hispana yo le destaco van a reportear conversan con los jugadores cosas que yo no puedo hacer y Furioso también tiene su tertulia tiene su su esquema de panelista y me parece también ha tenido grandes aciertos han entrevistado César Bravo Altano Novello entrevistaron a Juan Machuca creo que todos los programas de Unión Española están para aportar grande venja re que se pulga flaco que será de Jeremy Silva yo creo que no está siendo considerado así que ya vamos a ir terminando muchachos compraron su libro de Unión se están acabando la preventa regalo el día al padre a pesar de que no se lo van a checar al papá le dicen papá te compré el libro de Unión Española con la historia de Canales con la historia de Santa Laura con las entrevistas de Cotusierra de Villagra del Nino Landa de Juan Machuca Antonio Arias de Fernández de Nietzsche de Urró de Legarreta de Ladio Zárate tri goleador del fútbol chileno tri goleador del fútbol chileno con Unión Española esa es una hazaña que nadie flaco me lo guardan para cuando vaya dice Jorge Gaete y Carlos Muñoz un abrazo flaco desde Isla de Maipo un caballero dice Leandro Garate Hugo Donaire ojalá que tenga un gran segundo semestre desgraciadamente todos los programas también aquí Pato Malbran dice gracias flaco por mantener informado de la actualidad de Unión muy buen programa al menos el partido va a grabar los goles capaz que sí flaco te van como a morir siempre escucha a los hinchas este programa yo no lo hago si no es en vivo porque no tiene ni una gracia que lo haga solo sino ustedes yo lo hago con la gente yo leo todos los comentarios aquí dicen que los chicos de Independencia Hispana van a grabar el partido y tirarán los goles durante el partido entiendo que van a grabar los goles del partido de vuelta así que bueno buenísimo entre todos alto libro Unión Española dice la María Angélica el amistoso no sé nada y quién sabe si andan a entrar en el estadio Danilo yo creo que hay que comprar el punto ticket nos vamos terminando ¿cuántos likes tenemos? Andrés Fischer que alguien que alguien me pueda contar para despedir este programa mínimo 50 o 60 y por favor activen sus likes dejen sus likes tenemos que llegar a 150 hoy tenemos 80 personas conectadas ¿cuántos likes tenemos en este momento? ¿cuántos likes tenemos en este momento? eso es lo que necesitamos 64 dejen su like y compartan su programa hemos estado 67 67 bueno muchas gracias por el respeto por tener a Leandro Garate gracias también por el respeto hacia la persona que conduce este programa gracias también por las opiniones gracias por la fidelidad gracias por la sintonía suscríbanse al canal de Domingo Dominicales síganos en Twitter Flaco Contreras arroba Flaco Contreras sigan a Furiosos también y sigan a Independencia Hispana y nos vemos el domingo en Santa Laura vamos a estar ahí en la tribuna lateral viendo la historia de Unión Española muchas gracias Andrés Fichera Fucci Carlos Muñoz Danilo Maldonado José Luis Martínez Jonathan Toleo Pablo Fernández la Angélica Roja Walter Ubrich dice está listo con mi libro excelente Patricio Uribe comprado hace rato esperando con haces que lo entreguen tienen que comprar el libro un abrazo gracias Victorino Roberto Salgado gracias por los comentarios lo vi en directo y de mis likes gracias Flaco un gran abrazo gracias a todos esto ha sido el capítulo treinta y seis del nuevo de Bombástico con un tremendo invitado Leandro Gálate que le puso el pecho a las balas y vino a este programa a contar que es el goleador de Unión Española con siete goles ese es un dato estadístico no es una opinión es una realidad es el jugador de Unión Española que echó más goles en la temporada y tenemos que apoyar si está en el club tenemos que apoyar esto ha sido el nuevo de Bombástico nos vemos muchachos que tengan buen cierre de semana un gran abrazo a todos y vamos Unión que le ganamos el domingo a Provincial Ovales un gran abrazo chau